Bienvenidos una vez más a nuestra tienda Kaze en Estambul, en La Leli, dos establecimientos y nuestra fábrica está en Bayrán Pasha. El día de hoy les voy a mostrar los pantalones que tengo yo puestos y que están aquí. Pueden observar que tienen un bonito diseño en esta zona, son stretch y se amoldan a la figura de la persona que los use, así que los recomiendo totalmente. Vamos a comenzar por este modelo. Tengo que decir que tenemos de todas las tallas, desde la más pequeña hasta la más grande. Algunos modelos están en talla pequeña y algunos modelos están en talla grande. Este por ejemplo es talla 38. Podemos ver el modelo de gato que está aquí, muy bonito. Y del lado de atrás tenemos dos bolsillos. Así que este es stretch como el mío, muy cómodo. Es un pantalón pero al mismo tiempo uno siente que está como si estuviera en su casa. Se siente súper suave. Vamos ahora a este otro modelo. Tenemos aquí dos decorados en las zonas de los lados. En este tenemos un falso bolsillo y en la parte de atrás dos bolsillos. Súper lindo, excelente. Y aquí tenemos talla 36, talla 38 y talla 40. Para continuar ahora tenemos otro modelo que está muy lindo de flores, de piedras de Sharosky y por detrás está sencillo. Excelente. En este caso tenemos las tallas 42, 40 y 38. Por lo siguiente, hay miren este modelo tan hermoso, más colorido de flores en el lado izquierdo, por delante y por detrás el lado. Y no tenemos bolsillos en la parte delantera, pero sí en la parte trasera y muy stretch. Seguimos. La segunda parte, aquí tenemos a otro modelo, más sencillo, solamente con un decorado en el lado izquierdo y también en el lado derecho. Y por la parte de atrás tenemos la firma de la empresa KC, oficial. Tenemos ahora uno. ¡Hola, KC! Hola, mi gente del mundo. Me encuentro localizado aquí en Estambul, en la área de La Lele. La tienda KC, la mejor, una de las mejores tiendas a nivel mundial con productos al por mayor y por menor. Venga, les enseño para que vean qué se encuentra en la tienda. Al por mayor. Vamos con otro modelo. Este modelo, un poco más sencillo que el anterior, pero igual tiene piedras de Sharowski, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Y ya nuestra parte trasera está sencilla. Vamos con el siguiente. Este es mucho más colorido, fíjense. Tiene unas flores, unas rosas del lado derecho, izquierdo y también en la parte baja. Podemos observar un diseño más colorido y la parte de atrás súper sencilla. Esta talla también llega hasta el 48, desde el 38. Seguimos por aquí. Aquí tenemos otro modelo. Este tiene un detalle en el lado izquierdo de una rosa. Sencillo por acá. Y con falsos bolsillos por delante. Vamos con el próximo. Otro diseño de flores, diseño floreado. Miren este tan bonito. Es elegante. Un estilo único. Recuerden que nosotros somos manufactureros. Tenemos nuestra fábrica en Bayrán Pasha y nuestros almacenes están en La Lely, Estambul. No duden en contactarnos. Vendemos ropas al mayor para mujer de todas las tallas. Desde la más pequeña hasta la más grande. Aquí tenemos otro modelo del lado izquierdo y derecho. Esta talla es más grande. Es una talla L y XL. Aquí la tenemos, 42. Y seguimos ahora con un tigre súper elegante, súper bonito, que le da un toque salvaje a nuestra ropa. Por la parte de atrás tenemos un bolsillo decorado. Y otro sencillo. Seguimos por acá. Con las flores. Flores elegantes como una mariposa. Recuerden que tenemos tallas extra grandes. XL, XXL y también la tenemos en S, pequeña. Dependiendo de qué pedido quieren, qué modelo quieren, podemos arreglar una talla grande o pequeña. Tenemos muchas, muchas variedades. Ahora tenemos aquí otro diseño floreado de Chacharovsky. Hermoso. Y por detrás es sencillo. Ya que así, vamos con el próximo. Este es diferente. Las flores tienen un diseño muy diferente. Colorido igual. Elegante. Propio de nuestra tienda y de nuestras ropas. Original. KC. Nuestra tienda para todo tipo de ropa para mujeres. Vamos con otro diseño por aquí. Este es de jirafa. Ah, no. Es un leopardo. Aquí tenemos un leopardo. Miren eso, qué hermosura. Una hermosura de diseño de piedras, de bordado. Todo a mano. Todo se hace a mano en nuestra fábrica de Bairán Pachá. Por la parte de atrás también tenemos un pequeño decorado en la parte del bolsillo. Y con el último que vamos a mostrar hoy es el del leopardo también. Del lado derecho con flores. Esta es una talla extra grande. Aquí tenemos todas las tallas. Esta es una talla muy grande. Que cuando la necesiten pueden contactarnos. XXL. Para terminar voy a mostrar algunas de nuestras camisetas. Que son como las que yo tengo puestas. Digamos, en esta camiseta tenemos también un diseño. El charooski. ¿Qué es el charooski? Sí. ¿Qué es el charooski? Sí. El charooski. ¿Qué es el charooski? y no vamos a decir que vamos a hacer un trabajo y un trabajo, un trabajo y un trabajo, un trabajo muy grande, un buen calidad, un buen calidad, un buen trabajo, super, super. Español, señora, Marocco, chau chau. para salir en un día soleado y por último tenemos este color en rojo mismo diseño anterior por delante está bordado más por detrás está sencillo y el negro también en el mismo modelo así que no duden en contactarnos en nuestras redes sociales caseoficial aquí las tienen no olviden contactarnos para hacer pedidos a nivel mundial a españa latinoamérica o cualquier país y recuerden que tenemos muchas ofertas para ustedes nuestra tienda es manufacturera y se encuentra en bayrán pasa y nuestros dos establecimientos de venta están en la ley estambul hasta luego y y y y y y